Estos son los insectos más raros del mundo, pero antes suscríbete al canal, dale like y verás cómo te llega una noticia que te hará muy feliz. Hormiga panda. Esta hormiga tiene una apariencia peluda y manchada, similar a la de un panda, y se encuentra en América del Sur. Grillo topo. Este insecto es ciego y vive bajo tierra, utilizando sus patas delanteras modificadas para excavar túneles. Mariposa de alas de vidrio. Esta mariposa tiene alas transparentes con una apariencia similar a la del cristal. Y se encuentra en América Central y del Sur. Oruga serpiente. Esta oruga tiene una apariencia similar a la de una serpiente, con un cuerpo largo y delgado y patrones de color similares. Comenta si no conocías alguno de estos.